Cuando le pegan una pelota, se echan porras, o sea, es formidable el ambiente que se vive cuando está uno dándole las clases a estos niños. Maestro, ¿cuáles sucederán a ustedes han sido los mayores retos que han tenido que enfrentar a fin de poder ver este sueño en su realidad, ya lo que es este proyecto de raquetas terapéuticas? Mira, pues el hecho fue de estar tocando puertas y el apoyo de los padres de familia, que fuimos a ver varios grupos de gente que tienen para hacer actividades. Entonces, los padres de familia fue un papel fundamental, ¿no? Y como te digo, o sea, la situación del apoyo que nos dio para conseguir las instalaciones, de la CODESON, de la diputada Kitty Gutiérrez, entonces ha sido fundamental toda esta unión, este grupo para organización, para hacer este proyecto fuera aterrizado fácilmente con los resultados que se están adquiriendo, que la meta es hacer esto grande, inclusive hasta los niños sean competitivos. Así es. Bueno, pues estamos hablando de muchos beneficios que se están viendo en estos niños al practicar este deporte. Bueno, vamos ahora a platicar con padres de familia de niños que practican el tenis. Señora Angélica, platíquenos, este, su hijo, ¿qué edad tiene? ¿Y cuánto tiempo tiene practicando el tenis? Tadeo tiene 15 años, tiene un mes practicando tenis. He visto mucha diferencia en su personita, porque realmente por tener 15 años no es la primera vez que entro a una disciplina, en la cual es muy importante tomar en cuenta al niño. El niño realmente las disciplinas en las que estuvo anteriormente no le gustaban. Hoy en día, pese a tener un mes, he visto muchos cambios. Por ejemplo, te voy a hablar en las áreas de su sí mismo social, por ejemplo, es más empático, tiene más disposición para relacionarse con las personas, adquirió mayor seguridad desde, pues en el sí mismo corporal. Él coordina perfectamente bien, otra cosa muy importante. Curiosamente, pese a ser muy juguetón, porque sí es muy juguetón, hay días en que llega muy disperso, me doy cuenta que sí puede obedecer las indicaciones del maestro. O sea, cuando el maestro le dice, baja la raqueta, sube la raqueta, bájala, súbela, o sea, tiene disposición. Ahora, es un horario ahorita, a las 4 de la tarde, él pues sale normalmente a las 2.45, está llegando a casa, come con aquel gusto desesperado, o sea, corre, se arregla, se cambia. O sea, ya está pensando curiosamente su día a día, por ejemplo, entre semana, él no le gustaba curiosamente usar tenis, zapato tenis, no le gustaba. Necesitó de usar zapato tenis, lo llevamos a que comprar. Los tenis para el tenis. Ya hay muchos cambios que él me está dando, o sea, su personita me está diciendo que realmente está muy contento, realmente ahora, otra cosa, en cuestión de la autoestima, es muy importante porque se está reconociendo a sí mismo, o sea, se está validando, se da cuenta que sí puede. Entonces, realmente, pues ahí la comunidad de padres nos tendemos a echar porras unos a otros, a nuestros hijos, ellos mismos se dan cuenta, ellos mismos luchan, porque si no le pegaron a la pelota, van a pegarle a la siguiente y a la siguiente, o sea, procuramos estarlos estimulando, y realmente esa estimulación, que también tiene mucho que ver el maestro con su dedicación, con su, o sea, estar ahí, su paciencia sobre todo, la entrega que tiene, que hace que se haga un vínculo entre el alumno y el maestro, y fluya, fluya, porque definitivamente ese es el resultado que yo estoy viendo a través de un mes. Mi hijo fluye en este deporte. Muy bien, y bueno, señor Hugo, también su hija, platíquenos, también practica el tenis con el maestro, ¿qué edad tiene? Isabela tiene nueve años, y sí, se le ha notado mucha, mucha mejoría. ¿Cuánto tiempo tiene ella? El mes también, desde el primer día, y va muy animada, se le va hablando del tenis. Platíquenos de todos esos cambios también, ¿qué ha visto en su persona, en su conducta, en todo este mes? ¿Cómo ha sido ese proceso? Le ha cambiado mucho la concentración, se concentra más en lo que está haciendo, y es más paciente, es más paciente. En lo que a mí me ha llamado mucho la atención de este programa, es lo que aprenden los niños, y lo que aprendemos los padres. Porque ahí nosotros en las gradas hemos aprendido mucho, hemos aprendido de lo capaces que son los niños. El tenis, ya de por sí, es difícil de aprender, y cuando ves que tu niño lo está empezando a practicar, ves que tiene muchas, muchas capacidades. Si aprende a jugar tenis, va a poder hacer muchas, muchas otras cosas, y ya los niños ya le están pegando a la pelota, y nos deshacemos en porras, en las gradas, ¿no? Y como te digo, la habilidad motriz que han agarrado, la confianza, pues sí, notable. También ella está desesperada en las tardes para seguir a las clases. Sí, claro, es de las más desesperadas. Sí, va muy contenta. Y qué importante también, pues, esa convivencia que se da entre ustedes, que puedan compartir experiencias, que puedan apoyarse, ayudarse, y que ellos se dan cuenta también, están sintiendo ese apoyo, no solo del maestro, sino de ustedes. Están viendo a todos esos padres, están con sus compañeros, y pues también qué importante para ellos, que bien se sienten, y que puedan estar aprendiendo, desarrollando diferentes habilidades, pues debe ser, pues, en el autoestima, que ya lo mencionaba usted, señor Angélica, y todo esto, pues muy importante para ellos, ¿no? Como bien dijo Hugo, de este, nosotros los padres, o sea, no cansamos.